¿Qué hay que saber de la fiebre tifoidea? Es una enfermedad sistémica, ¿no? Es una enfermedad que va a afectar a varios sistemas y que se va a caracterizar porque va a presentar fiebre y dolor abdominal como características generales, ¿no? Actualmente se le está denominando como fiebre entérica. Es un nuevo término que se le está utilizando, que se le está dando a la fiebre tifoidea. El organismo causante es la salmonella del serotipo tipi, antes denominada salmonella tipi. Es una enterobacteria gran negativa. Vamos a tener también otros serotipos de salmonella, como los serotipos para tipi A, B o C, que pueden causar un síndrome similar. Más que todo, este, de compromiso gastrointestinal, no con mucho compromiso del sistémico. Es una enfermedad endémica con brotes epidémicos. Ya en nuestro país todavía existe, existe salmonella. El género salmonella pertenece a la familia enterobacteria. O sea, estos gran negativos, estos vacilos gran negativos, no son formadores de esporas, son anaerobios facultativos que presentan flagelos. Van a presentar sus principales antígenos, como son el flagelar H, ya, el antígeno somático O y uno termolábil de cubierta B, los cuales nos van a ayudar para hacer el diagnóstico y lo vamos a ver más adelante. Va a sobrevivir en el medio ambiente por uno a tres meses y en nuestro país no existen estudios de prevalencia claros, pero alguno que otro que hemos podido encontrar nos habla de más o menos una prevalencia de 15 por cada 100.000 habitantes. La dosis infectante va a variar, va a variar desde 1.000 a 1.000.000 de microorganismos para generar infección. Esta es una enfermedad que el ser humano va a ser el huésped final, va a ser tanto el portador como el enfermo. Tanto se va a contaminar y también va a ser en algún momento de portador. Nos va a hablar esta enfermedad claramente de problemas de saneamiento en las localidades, ¿no? Vamos a tener problemas de agua potable y desagüe, ya que la transmisión se va a hacer a través de la contaminación fecal oral. La gallina, ustedes han visto, siempre se habla cuando se habla de salmonella, de la mayonesa, de estar contaminada la mayonesa con salmonellas. En algún momento la gallina puede ser un portador y puede transmitir la salmonella a los huevos. Y si es que estos huevos no han sido cocidos adecuadamente o no han sido trabajados en la cocina adecuadamente, pueden la salmonella ingerirse, pueden ingerirse y la persona que consume puede contaminarse de esta enfermedad. La evolución natural de la enfermedad dura aproximadamente cuatro semanas. En algunos casos se puede autolimitar sola y en algunos casos también puede generar problemas o complicaciones durante su evolución. Se puede hablar también de portador crónico, ¿no? Como les decía, algunos pueden terminar, se puede autolimitar y otros pueden quedar como portadores crónicos. Y estos portadores crónicos se van a considerar a todo aquel paciente cuya excreción en heces u orina de salmonella tifi dura más de 12 meses desde el momento de la infección aguda. Entonces, un portador crónico es aquel que después de 12 meses del proceso infeccioso agudo aún sigue eliminando, ya sea por orina o por heces, dichas bacterias. ¿Cómo podemos saber de la fisiopatología? Como habíamos visto, esto es una salmonella, nos vamos a contaminar a través fecal oral. Entonces, estas bacterias van a entrar a través de la boca y una vez ingresando, al ingresar van a atravesar varias barreras. La primera barrera va a ser la acidez gástrica. El pH ácido del estómago es la primera barrera la cual puede destruir a estas bacterias. Pero en algunos casos, como en el uso de inhibidores de bomba de protones, ranitidina, o algún problema en el cual haya hipocloridia, estas bacterias van a pasar. Una vez que llegan al intestino delgado, se van a acentuar sobre todo a nivel del híleón terminal. A nivel del híleón terminal van a generar una invasión del epitelio intestinal. Una vez en el intestino van a producir una multiplicación, se van a empezar a reproducir las bacterias. Entonces, aquí en este primer periodo de multiplicación de las bacterias, el paciente puede llegar a tener algunas sintomatologías, como dolor abdominal o diarreas, ¿no? Manifestándose como una diarrea aguda. Una vez que la bacteria se ha multiplicado, va a invadir las placas de Peyer. Va a invadir las placas de Peyer y va a poder diseminarse a través de la sangre. Va a ser bacteremia. Va a llegar a ganglios linfáticos, a vaso, a pulmón, a médula ósea. Acá, quien falta es el hígado y la vesícula biliar, donde se van a depositar para convertirse en portadores crónicos, ¿no? Entonces, va a haber una lesión o una invasión sistémica. Entonces, ya no va a ser una invasión local, sino ya va a ser una invasión sistémica. Por eso se dice que es una enfermedad sistémica. También va a generar lesión o invasión a nivel intracelular y también va a generar lesión mediante liberación de endotoxinas, ¿no? Entonces, ese va a ser el mecanismo, cómo va a ingresar la salmonella tibia y cómo se va a diseminar. La clínica va a iniciar entre los 5 a 21 días después de la ingestión. Sobre todo va a afectar a niños más grandes, porque los niños más grandes son los que están, digamos, en riesgo de consumir alimentos, mayonesas, alimentos no muy bien lavados, ¿no? Entonces, generalmente se van a encontrar en niños más grandes. Va a iniciar como un cuadro febril diarreico, luego tendrá manifestaciones sistémicas. Como habíamos visto en su fisiopatología al inicio, puede generar un cuadro diarreico. No en todos los casos, pero en la mayoría puede iniciarse como un cuadro febril diarreico común. En lactantes, la clínica va a ser muy inespecífica. No va a ser la clínica típica de los adultos o de los escolares y adolescentes, ¿no? Se puede presentar como una enfermedad diarreica aguda, como un proceso séptico en el punto de origen abdominal. Y muchas veces, por ser tan aparatoso este cuadro, se les dan tratamientos de amplio espectro y no progresan la enfermedad. También, en niños más grandes, en este primer periodo, muchas veces las evaluaciones se indican antibióticos y si estos antibióticos cubren salmonella, tampoco progresa la enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente continúa con el proceso infeccioso? Como habíamos visto dentro de su evolución, vamos a tener cuatro semanas de evolución. Bueno, entonces vamos a ver en cada semana cómo las manifestaciones clínicas van a ir cambiando y nos van a estar haciendo sospechar. En la primera semana, el inicio va a ser insidioso, va a ser un periodo de síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, algunas veces diarreas, fiebre, ¿ya? Esta fiebre va a ser una intensidad variable, va a haber hiporexia y va a empezar a tener una lengua saurral. Entonces, estas primeras manifestaciones van a ser por la invasión a la mucosa intestinal a nivel del híbrido. En la segunda semana es cuando ya se va a establecer la bacterimia. Entonces, al establecerse la bacterimia, van a dar algunos síntomas específicos de esta enfermedad. Entonces, la fiebre se va a hacer mucho más alta, se va a tener fiebres picos muy altos, con pobre respuesta antitérmico. La mamá va a estar, digamos, fastidiada, porque el niño no le baja la fiebre fácilmente. A nivel del sistema nervioso central, ya por esta diseminación hematógena, va a empezar a tener algunos síntomas, como, por ejemplo, cefalea persistente. Va a venir y se va a quejar por cefalea persistente frontal. Puede incluso tener algún grado de alteración de la conciencia, más somnolencia. A nivel del sistema respiratorio, como va a llegar también a invadir, puede generar incluso tos o dinofagia y hacernos confundir con un proceso infeccioso respiratorio. A nivel gastrointestinal, pueden haber alternancias de periodos de diarrea y estreñimiento. La mamá nos puede decir que ha empezado con deposiciones líquidas y ahora está estreñido. También va a haber una afectación a nivel de médula, va a haber una afectación a la médula, y es cuando vamos a tener el hemograma típico que tienen los pacientes con fiebre tifoidea, con leucopenia, eucinopenia y plaquetopenia. Entonces, siempre nos hablan de este tipo de hemograma. Sobre todo se va a dar en la segunda semana cuando se establece ya la bacteria. Al examen físico, la lengua seurral va a ser más evidente. Puede haber halitosis. Se va a presentar unas lesiones en piel que se llama la rocióla tífica, que son lesiones eritematosas a nivel de tórax y abdomen, asalmoneladas, que desaparecen en 24 horas. Aparecen y al día siguiente ya no están. En esta invasión también al sistema cardiovascular, el niño va a empezar a hacer bradicardia. Y algo muy importante va a ser la disociación pulso-temperatura, el famoso signo de Fallet. ¿Cómo es el signo de Fallet? Nosotros sabemos que cada vez que hacemos fiebre, aumentamos la temperatura por cada grado centígrado, más o menos 10 latidos por minuto. En cambio, en este paciente, va a estar con fiebre y no va a hacer taquicardia. Además, va a tener la tendencia a la bradicardia. Por eso, por la lesión a nivel, o por la, digamos, por la afectación cardiovascular que tiene al ser una enfermedad sistémica. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver alteración de la conciencia, somnolencia, sopor, incluso algunos casos de delirio. Si el paciente sigue avanzando con la enfermedad, en la tercera semana, vamos a ver una prolongación del estado febril. Va a haber mayor compromiso multisistémico, mayor compromiso del estado general y de conciencia. En esta etapa podemos encontrar hepatoesplenomegalia y es la etapa donde se van a dar las principales complicaciones como la necrosis intestinal. La salmonella, al invadir la mucosa intestinal, va a ir avanzando por toda la pared intestinal y puede llegar a perforar la pared intestinal. Ya puede llegar a perforar la pared intestinal. Las manifestaciones neurológicas en esta etapa se pueden hacer más evidentes. Va a haber cefalea en el 44-94% de los casos. El trastorno, va a haber trastornos del sueño. Puede llevar a haber mielitis. Puede llegar a tener una meningitis tífica. Ya puede haber una meningitis, así se llama, meningitis tífica. Puede haber una encefalopatía tifoidea. Estas complicaciones, las neurológicas, son las que están asociadas a mortalidad. Ya, tanto la meningitis como la encefalopatía tifoidea. Estos, además del tratamiento antibiótico, van a necesitar tratamiento con corticoides como dexametason. Las complicaciones de la segunda y tercera semana, como habíamos visto, van a hacer la perforación intestinal. Puede haber hemorragia intestinal. La mamá va a decir que el niño está con deposiciones líquidas con abundante sangre. Ya hemos visto el compromiso del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular, va a afectar, sobre todo a nivel del músculo cardíaco. A nivel articular puede haber artralgias, más que artritis. No llegan a haber muchos derrame articular, pero sí compromiso y dolor a nivel de articulaciones. A nivel de médula, ya habíamos visto, va a haber anemia, trombocitopenia. En casos más severos puede llegar a coagulación intravascular diseminada. Y una característica cuando hay compromiso medular es la epístaxis. Va el paciente a tener epístaxis en esta segunda y tercera semana. En casos más severos, como habíamos visto, dentro de su evolución puede generar shock tóxico porque también va a liberar endotoxines. Si el paciente después de la tercera semana no ha tenido complicaciones, o ha tenido un cuadro sistémico, pero no ha llegado a complicaciones, a la cuarta semana la fiebre va a ir cayendo. Se va a autolimitar. Va a mejorar el estado de conciencia. Los síntomas gastrointestinales van a ir mejorando. Y el estado general va a ir mejorando. Entonces, el paciente, después de haber ya cursado el proceso infeccioso, puede terminar la enfermedad o convertirse en portador crónico. Recuerden que el portador crónico, la salmonela, el lugar donde se va a quedar alojado va a ser a nivel de la vesícula biliar. Ya, a nivel de la vesícula biliar. Si tiene cálculos, a ese nivel es donde se va a depositar la salmonela y va a ir el paciente eliminando a través de las heces y este puede contaminar a las demás personas. Ya, entonces, el paciente ya va a ser asintomático, pero va a seguir contaminando a través de sus deposiciones. El diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar mucho, el cuadro clínico y la epidemiología. Hay lugares donde existen mayor incidencia de salmonellosis. Podemos viajar afuera del país y en lugares de Asia ya existen mayores casos de salmonella. Entonces, una historia de viajes o de lugares donde existe evadipagado. Incidencia de salmonella nos va a ayudar. El cuadro clínico, hemos visto que a un inicio puede ser muy inespecífico, pero con las semanas nos puede ir orientado. El hemograma, como habíamos comentado, se diferencia según la semana. La leucopenia, neutropenia, eucinopenia, anemia normocítica, normocómica y trombocitopenia generalmente se producen en la segunda semana. Puede haber aumento leve de transaminasas, de dos a tres veces el valor. Puede, dentro de su evolución, hacer una hepatitis granulomatosa. Se va a caracterizar porque no va a haber transaminasas elevadas con una hepatitis A, va a haber más que todo el aumento de la fosfatasa alcalina y un aumento leve de las transaminasasas. El diagnóstico definitivo es a través del aislamiento de salmonella tipi. Es decir, vamos a encontrar salmonella tipi a través de cultivos. Podemos hacer hemocultivos, coprocultivos y mielocultivos. El hemocultivo va a tener una sensibilidad entre 60 a 90% de los casos. Sobre todo, nos va a ayudar mucho en la primera semana. Para que esta bacteria crezca, a veces hay que tener dos a tres muestras y volúmenes altos de sangre para que pueda crecer. El coprocultivo nos va a sumar a su sensibilidad sobre todo va a ser en la segunda y tercera semana. En la primera, generalmente va a ser en los pacientes que inicien con cuadros de diarrea, ahí va a aumentar su sensibilidad. El mielocultivo es el cultivo en el cual va a tener mejor sensibilidad. Va a ser 85 a 90% en todos los casos en cualquier momento de la enfermedad. Es a través del mielocultivo donde más vamos a poder hallar a la salmonella tina. Va a tener mejor sensibilidad que el coprocultivo y el hemocultivo, el mielocultivo. Pero no se hace de la rutina porque es un procedimiento en el cual hay que hacer una toma de muestra. Muchas veces, si es pequeño, hay que sedar al paciente, etc. Entonces no es una forma habitual de llegar al diagnóstico, pero es la que tiene mejor sensibilidad. Otra cosa importante va a ser la reacción de Vidal. Recuerden que la reacción de Vidal va a ser una forma de llegar al diagnóstico muy inespecífica. Es muy inespecífica para llegar al diagnóstico. Existen muchas reacciones cruzadas contra las enfermedades. Si las vamos a solicitar, hay que solicitarlas a partir de la segunda semana de fiebre. En la primera semana de fiebre no sirve la reacción de Vidal. Se interpreta dependiendo de la cero prevalencia en la comunidad. En lugares donde hay bastante salmonella o en nuestro país se considera positivo. Si encontramos al antígeno o mayor a 320, se considera como una infección. Entonces, cuando yo voy a buscar al antígeno o voy a buscar infección actual. ¿Y cuándo considero positivo? Cuando es mayor a 1 sobre 320. Si me informa antígeno H positivo mayor a 320, yo digo que el paciente ha tenido una infección pasada o de repente se ha vacunado. ¿Ya? Entonces, así podemos hablar de infección actual o infección pasada o vacunación. Hay que tener muy en claro que las aglutinaciones no son útiles para guiar tratamiento. O voy a dar tratamiento y voy a ver si el antígeno está disminuyendo, ¿no? Para predecir residivas o para establecer pronósticos. ¿Ya? Cada vez se utiliza menos la realidad porque es muy inespecífica. Tratamiento. Hay que hidratar al paciente por vía oral, endovenosa, según la gravedad, antipiréticos y el tratamiento fundamental van a hacer los antibióticos. Se debe iniciar antibiótico-terapia empírica según estudios de resistencia en la comunidad. En nuestro país no hay mucho estudio de resistencia, pero se sabe que en el mundo está habiendo mucha multiresistencia por parte de Salmonella a medicamentos de la línea. Antes se podía utilizar trimetropin, sulfametoxazol, se podía utilizar cloranfenicol. ¿Ya? Actualmente existe mucha resistencia y el tratamiento de primera línea van a ser las fluoroquinolones. ¿Ya? Las fluoroquinolones. En especial ciprofloxacin. Podemos utilizar por vía endovenosa 20 miligramos por kilo por día o por por vía oral. ¿Ya? La dosis de esto, perdón, es 20 miligramos por kilo por día en forma endovenosa o de 20 a 30 miligramos por kilo por día. Esto es vía oral. ¿De acuerdo? Esto es vía oral. Cada 12 horas por 7 a 10 días. Una ventaja de la ciprofloxacin es que si el paciente está hospitalizado, tú le das la ciprofloxacin en forma endovenosa y luego puedes pasar al alta para el día oral. Otro medicamento que tiene buena todavía sensibilidad es la septriaxone. ¿Ya? Se puede dar de 50 a 100 miligramos por kilo por día endovenoso cada 12 o 24 días 24 horas perdón por 12 semanas. Hay mucha discusión en cuanto al tiempo ¿Ya? Algunos dicen que no hay que dar periodos cortos porque podemos hacer residivas. Algunos dicen que mínimamente tienen que ser 7 días algunos dicen 10 días ¿No? En cierta persona así por lo menos dos semanas. Algunas guías también nos hablan de la cefixima. La cefixima es una cefalosporina de tercera generación este que se usa es por vía oral es una cefalosporina de tercera generación por vía oral que se podría utilizar en algunos casos cuando queramos pasar de septriaxona a vía oral. ¿Ya? En el mundo se están reportando así como existe TBC o MDR acá también se están se están reportando en países donde hay alta incidencia pacientes con MDR o sea multidrogos resistentes y en nuestro país felizmente ¿No? Pero paciente si hay resistencia a estos medicamentos ya se debería utilizar carbapenemos ¿No? Esperemos no llegar a esto por eso siempre hay que cuidar nuestros antibióticos pero en el mundo ya se están llegando al uso de carbapenémicos para el manejo de fiebre tifoidea nos va a guiar la rotación o la continuación del antibiótico pues el cultivo y el antibiótico criterios de alta va a haber criterios de alta clínico paciente con sin sintomatología clínica no fiebre no vómitos no compromiso gastrointestinal ni sistémico y criterios de alta epidemiológica van a ser este paciente tenga tres coprocultivos negativos esto es muy importante en lugares donde no existe salmonella donde no es prevalente ya que estos en estos lugares sobre todo en lugares de primer mundo siempre se busca salmonella sobre todo a los a las personas que están en contacto con alimentos siempre siempre se les hace pruebas y una y un criterio de alta epidemiológica en estos pacientes es tres coprocultivos negativos medidas de prevención existen vacunas para prevenir ya la vacuna que se está actualmente utilizando que se está trabajando más es la vacuna con jugada B que se está trabajando en Israel ya nos habla de antígenos polisacáridos trabaja en base al antígeno polisacárido B base a ese antígeno se ha hecho la vacuna es una dosis única intramuscular se puede aplicar desde los seis meses ya y los antígenos nos protegen hasta cinco años existe también una vacuna polisacárida también B ya esta es intramuscular o subcutánea se administra quince días antes del viaje se puede dar a partir de los dos años y se debe revacunar cada dos a tres años normalmente estas vacunas no están dentro del esquema de vacunación en lugares donde donde no hay salmonella se vacunan antes de viajar a lugares donde existe mayor prevalencia vamos a hablar ahora de brucelosis en pediatría ya brucelosis en pediatría es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género brucela al ser una enfermedad zoonótica significa que va a haber animales tantos salvajes domésticos que nos van a transmitir la enfermedad ya eso se llama una enfermedad zoonótica está transmitida a los humanos a partir de animales infectados pueden ser los bovinos los ovinos los caprinos cerdos u otros animales incluso el perro ya en nuestro país no hay ese tipo de brucela pero también se transmiten en otros lugares del mundo ¿cómo nos vamos a contaminar? mediante la ingestión de los alimentos provenientes de estos lo más frecuente en nuestro país es como los productos lácteos no pasteurizados por ejemplo los quesos de cabra la leche de cabra en lugares o de vacas en lugares donde haya mayor incidencia de esta enfermedad pues vamos a contaminarnos entonces siempre va a estar relacionado generalmente el consumo de productos lácteos no pasteurizados o por contacto directo con los tejidos o fluidos puede ser también una enfermedad ocupacional por ejemplo los veterinarios o las personas que trabajan en los lugares donde matan a los animales los camales en estos el paciente estas personas están en contacto directo con estos animales y pueden llegar a contaminarse ya sea a través de una herida de inhalación etc es la zoonosis más común en todo el mundo y es un importante problema de salud pública porque generan enfermedades o lesiones crónicas también se conoce como fiebre ondulante fiebre mediterránea o fiebre malta que hay que saber de la brusela que es un vacilo gran negativo es pequeño son inmóviles y aerobios estrictos no tienen cápsulas no forman espos una de sus características importantes que son intracelulares ya son intracelulares y al ser intracelulares van a afectar al retículo al sistema retículo endotelial entonces estos pacientes dentro de su evolución van a ser hepato esplenomegalia y al ser intracelular también va a ser más difícil su tratamiento eso lo vamos a ver más adelante por esta condición estos pacientes necesitan siempre doble cobertura antibiótica son sensibles al calor resistentes al frío y tienen un crecimiento lento existen varios tipos de bruselas la más importante la más frecuente en nuestro país y el mundo es la brusela penitensis y también es la que tiene mayor virulencia y muestra predisposición a recaídas y evoluciona a la cronicidad esta es la más frecuente en el mundo también en nuestro país y generalmente se transmite a través de las cabras y ovejas como les decía leches quesos ya provenientes de cabras es lo que generalmente produce este contagio la brusela suiz generalmente produce infecciones localizadas crónicas con necrosis y supuración por ejemplo a nivel de articulaciones pueden generar obsesos pero solamente en una localización específica no es muy frecuente en nuestro país y generalmente se transmite a través de los cerdos la brusela abortus es menos invasiva responsable de formas asintomáticas y de fácil control terapéutico generalmente a través de las vacas la transmisión ya sabemos la más frecuente consumo de productos no posteriorizados contacto con de piel como les decía en las personas que trabajan con estos animales hay una lesión en la piel una herida y a través de esa herida puede ingresar esta bacteria también por inhalación inoculación y también a través de la barrera de la madre al niño también se puede transmitir el periodo de incubación es un periodo muy variable puede ser desde siete días hasta meses ya va hasta meses la clínica acá vamos a vamos a hablar de brucelosis de la parte aguda de la parte subaguda y de la parte crónica la brucelosis aguda se considera menos de dos meses generalmente se va a presentar es la presentación más frecuente en niños y jóvenes en pediatría generalmente no es la presentación más frecuente se va a caracterizar porque el paciente va a ser fiebre continua intermitente o irregular de duración variable muchas veces la brucelosis aguda está como el diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido porque solamente fiebre intermitente puede generar artralgias puede generar también sudoración profusa predominio nocturno fatiga anorexia pérdida de peso se calera entonces va a ser una clínica muy inespecífica muy inespecífica en la brucelosis aguda y acá tenemos que estar atentos tenemos que buscar un contacto epidemiológico sobre todo para poder llegar o pensar en una brucelosis en la parte subaguda ya que generalmente acá no sé qué pasó pero la brucelosis subaguda es desde los dos meses hasta el año ya de dos meses de evolución hasta menos de doce meses se considera brucelosis aguda el paciente va a seguir persistiendo fiebre va a seguir teniendo picos de fiebre muchas veces deja de hacer fiebre y vuelve a repetir fiebre va a generar artralgias ya en esta etapa va a haber lesiones como hepato espleno megalia y va a empezar a presentar alteraciones hematológicas como anemia hemolítica trombocitopenia leucopenia o pancitopenia entonces estas estas características se van a agregar en las brucelosis subaguda algunas veces puede presentar trastornos psiquiátricos y también puede presentar uveitis ya regresando acá dentro de las artralgias más importantes en pediatría va a ser el dolor a nivel sacro iliaco ya el paciente va a generar va a presentar dolor a nivel de esta articulación a nivel sacro y raras veces también a nivel coxofemoral entonces el paciente va a tener fiebre fiebre continua y va a haber las artralgias entonces el paciente se va a quejarse de dolor a nivel sacro ya y algunas veces a nivel coxofemoral la brucelosis crónica generalmente ya se da en adultos esta presentación ya la fiebre cayó algunas veces tiene las artralgias puede haber hepatoesplenomegalia puede haber alteraciones o no hematológicas pero lo frecuente y el motivo de consulta de la brucelosis crónica van a ser trastornos psiquiátricos el paciente va a empezar a tener trastornos psiquiátricos y uveitis entonces a veces dentro de los trastornos psiquiátricos un diagnóstico diferencial puede ser una brucelosis crónica como les decía durante la evolución puede establecerse localizaciones según la diseminación que tenga la la brucela a nivel de pediatría que nos importa es la sacroileitis ya es lo más frecuente como les decía la espondilitis generalmente es más en adultos y las artritis periféricas como sacroileitis coxofemoral es lo que generalmente nos ayuda al diagnóstico en los niños pequeños entonces el paciente viene fiebre dolor a nivel sacro o coxofemoral va con fiebres de varios días de enfermedad contacto epidemiológico entonces tú ya empiezas a sospechar de brucelosis puede haber neurobrucelosis puede llegar a nivel a atravesar la barrera hematoencefálica puede generar meningoencefalitis neuropatías ópticas ya complicaciones severas de difícil manejo puede hacer hepatitis granulomatosa a nivel geniturinario va a generar orqui epidimitis unilateral o bilateral también este es un dato muy importante para sospecha de brucelosis sobre todo en varones el paciente con toda la clínica que hemos visto va a empezar a tener orqui epidimitis a nivel cardiovascular va a generar endocarditis y esta es la complicación más severa que puede estar asociada a mortalidad es la causa más frecuente de mortalidad asociada a brucelosis la endocarditis por brucelosis el diagnóstico clínica más antecedente epidemiológico va a ir una clínica va a ir antecedente epidemiológico y voy a hacer unas pruebas de diagnóstico el gol estándar siempre va a ser el aislamiento igual que en salmonella a través de cultivos acá el hemocultivo tiene muy baja sensibilidad 15 a 70% ya y en enfermedad crónica todavía va a ser generalmente es negativo tiene muy baja sensibilidad cuando yo voy a mandar cuando yo sospecho de de brucela yo tengo que avisar al laboratorio que estoy sospechando de brucela uno porque el crecimiento de la bacteria es muy lento entonces si el personal del laboratorio no sabe que estoy buscando brucela al quinto o sexto día que no crece nada lo va a botar lo va a botar el medio de brucela y también tengo que avisarlo para que no se contamine el mielocultivo es más sensible que el hemocultivo y ahí se considera la prueba de oro para el diagnóstico entonces el mielocultivo acá también es una prueba muy sensible pero como les comentaba el fiole tifoidea no es un procedimiento de rutina nos podemos ayudar a casi de pruebas serológicas estas permiten la detección de anticuerpos contra lipoporos polisacáridos u otros antígenos de brucela los resultados serológicos deben interpretarse en el contexto de la presentación clínica y de la epidemiología vamos a hablar de las pruebas más sensibles las pruebas serológicas más perdón más importantes vamos a hablar del SAT que es una prueba de aglutinación estándar vamos a hablar del 2-mercaptoetanol entonces al yo tener estas al solicitar estas dos pruebas según los resultados puedo llegar a a llegar a interpretar o poder a llegar a un diagnóstico si el SAT me sale positivo y el 2-mercaptoetanol me sale negativo yo estoy frente a una infección hola ya entonces yo puedo decir que el paciente está en una infección aguda el mercaptoetanol lo que hace es bloquea todos los 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 anticuerpos de fase aguda entonces al ser este negativo me va a dar una infección aguda si yo tengo la prueba SAT positiva y 2-mercaptoetanol positiva yo estoy hablando de una infección prolongada puede ser una subaguda o una crónica si me sale negativo SAT y positivo o mercaptoetanol yo puedo interpretar como error o puedo repetir la prueba y si los dos salen negativo hay que buscar un diagnóstico diferencial ya la prueba de aglutinación estándar es el método con mayor experiencia ya también este para considerar positivo se considera mayor a 1 sobre 160 en regiones endémicas y mayor a perdón y en lugares donde no hay mucha esta al revés perdón mayor a 1 sobre 160 en lugares donde no es una enfermedad endémica y mayor a 320 en lugares donde es una donde hay donde es una región endémica no endémica endémica ya otra forma también que se puede hacer diagnóstico es el aumento de 4 veces el título o sea tú le sospechas de crucelosis le tomo hoy día este por decir la el SAT y me sale con un valor de 1 sobre 80 ya después de 2 semanas le vuelvo a tomar y tengo un aumento de 4 veces el título previo yo puedo decir que mi paciente está haciendo brusela recuerden que es una enfermedad de crecimiento lento puede entrar a la cronicidad es difícil aislar si se reporta ese tipo si se reporta alguna literatura que hacen el diagnóstico de esa manera pero no es no es lo ideal uno porque retrasas el tratamiento tienes que esperar dos semanas a que aumente la titulación ¿no? entonces digamos si no tienes otra forma podría ser si no yo creo que es mejor hacer esta pedir SAT y mercantiletanol y poder acercarte al diagnóstico estar pidiendo tu hemocultivo si te salen negativos y tienes alta sospecha clínica pues hacer un hemocultivo pero no esperar dos semanas también existen otras pruebas como la de ELISA que mide IgM IgG IgA ya es una la sensibilidad de ELISA es muy es poca ya frente al al SAT se prefiere ELISA para el diagnóstico generalmente de neurogrucelosis la otra prueba que seguro que han escuchado es la rosa de bengala generalmente esta prueba se utiliza como tamizaje ¿no? tú estás sospechando ahí no estás muy seguro le tomas una prueba de rosa de bengala generalmente detecta IgG si te sale positivo haces las otras pruebas ¿no? las desventajas de las pruebas serológicas siempre van a tener reactividad cruzada con otras bacterias yersinia enterocolítica echerichia coli salmonella biblio colerae entonces siempre puede haber falsos positivos el tratamiento se deben considerar siempre en el tratamiento dos faros recuerden que es una bacteria intracelular y al ser intracelular necesita un tratamiento antibiótico agresivo por eso necesita dos fármacos la duración mínima del tratamiento debe ser seis semanas ya aunque el paciente esté mejor haya remitido la parte clínica se debe dar seis semanas si vamos a utilizar en el tratamiento amino glucósidos generalmente estos administran solamente dos semanas o sea dos semanas y se continúa con el otro con el otro antibiótico durante seis semanas no solamente el tratamiento son dos semanas la brucelosis crónica la que afecta al sistema nervioso central la que produce endocarditis pueden incluso durar mucho tiempo más ¿cuál es el tratamiento? en niños mayores de ocho años generalmente se utiliza el tratamiento de los adultos ya se utiliza doxiciclina más rifampicina por millora que la doxiciclina se va a utilizar de dos a cuatro miligramos por kilo por día y se divide en dos dosis la dosis máxima va a ser cien miligramos cada doce horas y la rifampicina se utiliza de cincuenta a veinte miligramos por kilo por día cada doce horas perdón esto es cada veinticuatro no te lo voy a arreglar por favor la rifampicina si es cada veinticuatro horas ya esto se mira ya entonces quince a veinte miligramos una vez al día se da cada veinticuatro horas y la dosis máxima es novecientos miligramos al día ¿qué pasa en los menores de ocho años? se utiliza trimetropin sulfametoxazol más rifampicina ¿ya? más rifampicina el trimetropin sulfametoxazol se utiliza a una dosis de ocho a diez miligramos por kilo por día y se divide cada doce horas y la rifampicina también acá es cada doce cada veinticuatro horas ¿ya? entonces la dosis de rifampicina es quince a veinte miligramos por kilo por un día cada veinticuatro horas igual la dosis máxima es novecientos miligramos ¿ya? entonces esos son los dos esquemas de tratamientos en pediatría y con eso terminamos ¿alguna duda? ¿pregunta? Buenas tardes doctor si tiene una duda con respecto a antifoidea ¿era más que nada el manejo es hospitalización o también se puede hacer de manera ambulatoria? si el paciente tiene un buen estado general podría ser por vía ambulatoria y doctor ¿podría repetir sobre los criterios de alta? no entendí muy bien ¿era tres glucocultivos donde es o no? ya o sea el alta clínica ya es que tu paciente ya haya remitido los síntomas ¿no? ya no está haciendo fiebre ya no hay molestias gastrointestinales ya no hay cefalea etcétera clínicamente ya desaparecieron todos los síntomas el alta epidemiológica ya que es una enfermedad que puede contaminar imagínense que ustedes imagínense que un trabajador de KFC le dio salmonella ¿no? y no no se no se trató y se autolimitó la enfermedad y él se convirtió en portador crónico ¿no? un día no se lava las manos manipula alimentos y va a contaminar a todos los condensales entonces por eso las personas que manejan alimentos siempre se les está haciendo este tipo de pruebas sobre todo de salmonella porque hay portadores crónicos entonces ¿yo cómo puedo decir que este paciente si no tiene síntomas ya no va a contagiar? eso es el alta epidemiológica entonces a este paciente se le hace tres coprocultivos seguidos y si los tres coprocultivos salen negativos se les da se les da de alta epidemiológica entiendo gracias ¿alguna duda pregunta más? sí doctor disculpe con respecto a que sea portador el paciente que señaló ¿no? en el ejemplo ¿cuánto es el tiempo de duración de que va a ser portador o va a ser siempre portador o va a haber un año seis meses de que sea portador o sea para tú llegar a decir que el diagnóstico de portador crónico es doce meses ¿ya? que desde que ha iniciado desde que empezó la enfermedad y han pasado doce meses y siga eliminando este salmonella a través de orina o heces ¿no? ese es el concepto de portador crónico el tratamiento sigue siendo quinolonas ¿ya? o sea fluorquinolonas sigue siendo para el portador crónico el tratamiento es fluorquinolonas la septriaxona si no no trata al portador crónico la ciprofloxacina si trata al portador crónico ¿algunna otra duda pregunta más? doctor tengo otra duda para en caso de que yo sospecho de que tenga brucelosis para hacer el tamizaje es primero el rosa de bengala ¿no? y para confirmar recién haría el SAT si yo el SAT más dos en el tanto etanol ¿no? generalmente no ya no se utiliza mucho rosa de bengala ¿ya? si tú tienes sospecha es mejor pedir eso ¿ya? o un hemocultivo avisando a al laboratorio que está sospechando para que tengan cuidado este y antes se utilizaba un medio de cultivo especial que era un medio bifásico o sea medio líquido y sólido para 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 Bruselas que se llamaba un método de Ruiz Castañeda no sé si se puede leer o escuchar por ahí todavía se puede utilizar en algunos lugares se utiliza de repente en algunos hospitales todavía no hay los hemocultivos automatizados se pueden utilizar ¿no? es un medio especial para para Bruselas ¿no? y y y si tú sospechas alta y y las pruebas te siguen saliendo negativas tienes que hacer miel ocultivo ¿no? entonces haces una aspiración de médula ósea y mandas a cultivar ¿no? eso es digamos la forma más más directa de hacer el diagnóstico doctor disculpe ¿y entre mielocultivo y el cultivo o sea mielocultivo y hemocultivo ¿cuál es más sensible? ¿cuál es mejor? ¿cuál es el por así decir el gol estándar ¿no? mielocultivo para Bruselas en Bruselas es bien difícil de aislar y siempre recuerden en Bruselas siempre pensar paciente con fiebre de larga duración síntomas generales y en pediatría compromiso articular sacro ileitis cox o un dolor a nivel de cadera que no parece un proceso infeccioso por esta filococo entonces piensen siempre en Bruselas si te escucho perdón sí doctor en febre tifoidea también el gol estándar sería mielocultivo ¿verdad? sí porque el mielocultivo digamos o sea sí así se considera el gol estándar porque es con el que más vas a encontrar el hemocultivo lo vas a encontrar más en la primera y segunda semana ¿no? en el coprocultivo en la segunda semana pero en todas las semanas donde vas a encontrar más es en el mielocultivo más fácil aislarlo pero si me encuentro en el serum también se puede hacer en el mielocultivo o difícil difícil ahí ya clínicamente ya le da sí pero es así pero ya y vas bien en la evolución ahí a tu clínica nada más o tu reacción de Vidal a veces hay Vidal hay reacción de Vidal en los centros de salud pero siempre tienes que saber interpretarlo ¿pero en los centros de salud no hay Rosa de Bengala? no hay más Vidal que Rosa de Bengala doctor una consulta con el tratamiento de brucelosis en menores de 8 años la rifampicina es cada 12 o cada 24 porque cada 24 disculpa los dos son cada 24 la rifa siempre se da cada 24 ya de acuerdo gracias gracias